Es una decisión que se toma en Extremadura. Yo he sido muy libre en tomar las decisiones y creo que lo he demostrado. Es una decisión que obedece a un profundo proceso de reflexión donde me he obligado a mí misma a irme al origen de todo. Al origen de por qué me presenté en un momento complicado a presidir el Partido Popular de Extremadura y de por qué quise ser candidata a la presidencia de la Junta. Y en ese origen he recordado que yo di un paso al frente porque lo que quería era cambiar la vida de los extremeños y hacer que mi tierra prosperase. Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Yo comprendo, soy consciente de que ahora seguro que hay mucha gente decepcionada. Yo lo entiendo, yo lo asumo, pero sí que me gustaría pedir que se me juzgue como presidenta de la Junta de Extremadura. Sí, quería hablar una cosita más. ¿En qué momento cambia esa perspectiva de que es más importante Extremadura, que es su palabra cuando su defensa absoluta ha sido la coherencia y que iba a mantener su palabra y que no iba a permitir que Vox entrara en su gobierno por la ideología que tenía por negar la violencia machista, por tirar la basura a la bandera con los derechos LGTBI? ¿En qué momento se produce ese cambio de opinión y por qué? En el momento en el que he visto que esto se ha utilizado de forma torticera para el interés de quienes quieren enfrentar a este país, enfrentarnos, dividirnos, discrepar. Mis principios permanecen intactos. Es un acuerdo de consenso y en el que, por supuesto, aseguro que se va a velar por los derechos de los extremeños y las extremeñas. Insisto, soy muy consciente de la excepción que puede generar muchos extremeños o en muchos españoles, pero quiero poner el interés de Extremadura y todo ese proyecto que hemos diseñado para transformar esta región por encima de mi propia palabra. Yo creo que es preferible que me frustre yo a que se frustre el futuro de los extremeños. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto ustedes lo que ha pasado esta mañana. Por fin ha habido acuerdo. Lady Alcornoque, amigos, ha llegado un acuerdo. La de los principios, la de los valores. La que decía que nunca iba a pactar con un partido fascista, racista, machista. Pues mire cómo han pactado. ¿Por qué ha pactado? Pues se lo dijimos ayer. Pues básicamente esta señora ha pactado porque en Génova le dieron seis días. O pactas o te vas. Y después de su viaje a Madrid, donde le dieron Charo Labronca hasta la Esperanza Aguirre, pues tuvo que pactar. Que era básicamente lo normal. Pero como siempre pasa en el Partido Popular, siempre hay infiltrados. En este caso esta señora Guardiola, que más bien parece ser su mensaje o su discurso se parecía más al de Podemos o al de Sumar, que al de un partido democristiano directamente. Pero claro, si empezaba uno a analizar quién tenía de como un team manager, quién tenía del tipo que le llevaba a la prensa, pues veía que ahí todos eran como las sandías. Verdes por fuera y rojos por dentro. En definitiva, ha habido ya un acuerdo. Un acuerdo que tiene como misión acabar con esa situación de paralización total y atraso que tiene Extremadura. Extremadura que no ha avanzado prácticamente nada en estos 40 años. ¿Por qué? Porque se ha convertido en una comunidad autónoma al estilo argentina, donde más del 30% de la población, amigos, son funcionarios. Es increíble. ¿Cómo que el 30% de la población es funcionaria? Por lo tanto, en Extremadura, si hay cuatro personas trabajando, pues tienen que mantener a tres. Así nunca se puede crecer. Y eso es lo que han implicado los socialistas. Atraso, más atraso y más atraso. No han sido capaces de llevar el AVE, no han sido capaces de llevar industrias a Extremadura. Y en definitiva, pues tenemos una región que es la más atrasada de toda España. Lo que no sé yo es que si la señora Guardiola, con esa capacidad mental que tiene, va a cambiar mucho las cosas. Pero por lo menos, amigos, quitaremos a los socialistas durante cuatro años y veremos, le daremos una oportunidad a Lady Alcornoque a ver si es capaz de hacer las cosas como Dios manda. Mientras tanto, ¿qué es lo que hemos visto esta semana? Hemos visto a Pedro Sánchez a una sobreexposición mediática brutal. Ha estado en el hormiguero, hasta con Évole, hasta la cadena S, en todos los lados. Y claro, ¿qué es lo que utiliza Sánchez? Pues aparte de decir que sus mentiras no son mentiras, sino que son otras cosas que Dios sabe que es, pues aparte de eso, ha autorizado lo que dijo en su momento la señora Guardiola, la estigmatización de Vos como un partido racista, machista y xenófobo. Y de esa forma, intentar degradar al partido de Santiago Aguascal para que el señor Fijo, pues lógicamente no llegue a ni los acuerdos y posiblemente, si ganara las elecciones, no pudiera gobernar. Pero claro, la gente no es tonta. Pedro Sánchez, aparte de decir que no decía mentiras, sino que había cambiado de opinión, sabe perfectamente que es el tipo que menos puede hablar de pactos de toda Europa. ¿Por qué? Porque ha pactado, amigos, con el brazo armado, con el brazo político de una organización terrorista como es Vildo. Ha pactado con aquellos que dieron un golpe de Estado, con partidos racistas. Ha pactado con la franquicia de Maduro aquí en España. ¿Qué elecciones va a dar Pedro Sánchez al Partido Popular y a Vos de con quién pactan? Si tú has roto todas las líneas rojas. Y claro, a mí me hace gracia, dice, extrema derecha. ¿Extrema derecha por qué? Justifíquemelo usted. ¿Qué régimen quiere destruir el partido de Santiago Aguascal? Ninguno. ¿Quiere mantener a la unidad de España? Claro que la tiene que mantener. ¿Quiénes son los amigos de Sánchez? Los socios de Sánchez. Los que quieren decir, los que quieren destruir el régimen de 78. Los que quieren destruir la unidad de España. Esos sí son partidos extremos, radicales. Muchos de ellos ligados a organizaciones criminales. ¿Y ahora va a venir este a darnos lecciones? No, hombre, no, Sánchez. Y sobre todo, amigos, esto, lo bueno de todo es que la opinión pública se está dando cuenta. Y los tracking de Ferrat, atención, que le están dando al Partido Popular ya casi 150 escaños. Y esto hace que Sánchez se vaya diluyendo como el agua de un retrete. Y sobre todo se vaya diluyendo porque ve que sus mentiras, que sus apariciones públicas no están llegando a ningún lado. Y sobre todo, amigos, el Partido Socialista no lo acompaña. La militancia no lo acompaña. Los varones no lo acompañan. Y además pretende dar un golpe de Estado en determinadas regiones, en sitios, amigos, donde directamente hay varones que están hartos de él, pues quieren plantar gestoras. Esto es el cómodo. El Partido Socialista puede ser un auténtico circo de Don Pirolo y donde vamos a ver de todo. Porque yo creo que después de Sánchez no va a haber Partido Socialista y no va a haber nada. Hoy tenemos un auténtico programa. Atención a la investigación que ha iniciado la Audiencia Nacional contra el juez Garzón por presuntos sobornos. Eso por un lado. Por otro lado, Francia está al borde de la guerra civil. Los militares le han dicho a Macron que tome medidas contundentes, que esto se le va de las manos. Esta noche ha sido una noche negra. Más de 900 detenidos. Han asaltado comisarías, las han quemado, han tomado armas. Y todo esto no son grupos sin sintonía, sino son grupos organizados y todos ligados al islamismo, en gran parte. Por lo tanto, Francia corre peligro de un conflicto civil, amigos, lo decimos abiertamente, si Macron no es capaz de tomar medidas porque más de 800 lugares han ardido en Francia esta madrugada. Y esto va a más. Y dicen que esto es muchísimo peor que lo que pasó en el 2005. Por lo tanto, que Europa empieza a despertar de ese buenismo absurdo, de ese buenismo que nos ha hecho abrir los brazos a todo el mundo y que ahora tenemos unos problemas sociales muy complicados de solucionar. Problemas sociales que además van ligados con temas políticos y sobre todo con temas religiosos. Que a lo largo de la historia esos temas religiosos nos han demostrado que ha traído siempre graves problemas para Europa. Y como siempre les digo, ¿quieren acompañarme a esta gran rebelión? Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el profesor Centeno. En el programa de hoy también estará Daniel Lacalle. Con nosotros también estará Fernando Martínez de Anuas junto a Fernando Fanego. Nuestro querido Luis Martínez. Y también está nuestro querido Alfredo Perdieguero junto a Paz. A Carlos Paz que nos va a hablar de lo que está pasando, amigos, en Francia. Que es un auténtico conflicto armado lo que se está produciendo. Y vamos a empezar recordándoles a todos ustedes donde nos pueden ver en TTT. En Madrid, en la Comunidad de Galicia, en Guadalajara, la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Sevilla. También nos pueden ver en las Islas Canarias, amigos. Y también nos pueden ver a través de los móviles, descargándose en nuestra aplicación. En móviles, tablets, televisores inteligentes. En televisores que no son inteligentes, pues pueden comprarse un Fight TV Stick que sea compatible con Google, Xiaomi o Amazon. Y en Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku. Y en redes sociales, como siempre, en Twitter, en Facebook y, cómo no, también nos pueden seguir en YouTube. Donde hasta aquí damos un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a sus guerreros. Y vamos a recordarles a todos ustedes que pueden mandar mensajes con sus opiniones. Porque luego vendrá nuestra querida Inoa Martínez a leer las mejores opiniones. Y ahí tienen el número de WhatsApp, 669-7286-73. No dejen de mandarnos su opinión, porque la que más nos importa. Y vamos a empezar, amigos, porque ha habido hoy una noticia que nos preocupa mucho. ¿Cómo es posible que España haya perdido 19 puntos respecto a la renta media de la Unión Europea desde la crisis del 2007? O sea, España, que estaba a punto, a principios del año 2000, de convertirse en la cuarta economía de Europa por encima de Italia. Ahora mismo ha perdido riqueza de una forma excepcional. Lo vimos con la crisis que hubo en el 2007. Se perdió riqueza de una forma excepcional. Pero, amigos, la situación es dramática. La clase media española cada día tiene menos poder adquisitivo. La clase media española va desapareciendo. ¿Y cuál fue el gran reto o el gran legado que nos dejó la dictadura? Pues fue la clase media española. ¿Y cuál es el gran peligro que corre esa clase media durante la democracia? Pues que está desapareciendo, amigos. ¿Y eso a los políticos les importa? Pues parece que no les importa mucho. Porque entre el saqueo que tenemos de impuestos, entre que lo primero que llegan a los políticos cuando llegan al poder es subirse el sueldo, poner asesores a tu tiplén y ponerse un coche oficial, y ya lo digo, políticos de izquierdas, de derechas, derecha cobarde, derechita valiente, izquierda rancia y casposa, todos, amigos. ¿Por qué pasa eso? Pues yo se lo voy a decir. Pasa principalmente porque los políticos no respetan a sus votantes. Pasa principalmente porque aquí tenemos un problema muy grave que nos creemos que votamos cada cuatro años y ya está. La clave de una democracia es que una sociedad civil sea fuerte. La clave de una democracia es que ustedes tengan el poder y no lo tengan los políticos ni la partidocracia. Por eso lo primero que ustedes como ciudadanos tienen que exigir es que haya diputados de distrito para poder elegir a sus representantes directamente y que no le pongan una lista cerrada donde no conocen a nadie y tienen que votarla como borregos. Hasta que la sociedad civil, hasta que el ciudadano no reivindique su poder dentro de esta democracia, la clase media cada día será menos clase y menos media. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la industria política tiene tal capacidad o tanto hambre y toca tantos lugares que lógicamente los intereses de todos ustedes chocan con los intereses de una casta. Y hoy tenemos que hablar de cosas importantes, amigos. De cosas importantes. Queda muy poco, queda muy poco para esas elecciones. Unas elecciones que pueden ser definitivas para España. Unas elecciones que parece que la ofensiva de Sánchez y de las televisiones y de sus entrevistas no es suficiente para quitarle a la posible mayoría centro-derecha. Pero a partir de que se ganen las elecciones en el 23 de julio no es cuestión de que se pongan unos, de quitar a unos para poner a otros. No. Es cuestión de que las cosas cambien de verdad. Y no solo por el bien de la clase media, sino por el bien del país. Necesitamos un país con una división de poderes efectiva. Necesitamos un país con una sociedad civil potente. Y necesitamos un país donde los medios de comunicación no estén al servicio de los partidos políticos, sino que fiscalicen a esos partidos políticos. Si no tenemos una división de poderes efectiva y un poder judicial independiente, si no tenemos una sociedad civil que fiscalice al gobierno, y si no tenemos un sistema, un medio de comunicación, que sean capaces de fiscalizar a los partidos políticos, porque al final son brazos de esos partidos, al final, amigos, destrozamos la democracia. Y cuando llegan al poder personajes como el que han llegado ahora, como Pedro Sánchez, Iglesias, Montero, etc., simplemente se lo ponemos en bandeja para que esa pseudo-democracia se convierta en una auténtica dictadura. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con esa noticia que ya hemos adelantado un poquito, pero, lógicamente, queremos hablar con uno de los mayores expertos en economía, como es el señor Lacalle, para que nos la comente. Dice la noticia, España ha perdido 19 puntos respecto a la renta media de la Unión Europea desde la crisis del 2007. 19 puntos, amigos. Esto es increíble. Don Daniel Lacalle, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, don Ángel? ¿Ya está usted en España o todavía sigue dando la vuelta por...? Acabo de aterrizar de Uruguay y en una semana por Latinoamérica. Así que ya estoy aquí. Pues bienvenido a la madre patria. Don Daniel, ¿qué opina usted de estos datos que dicen que España ha perdido 19 puntos respecto a la renta media de la Unión Europea desde la crisis del 2007? ¿Por qué nos hemos hecho tan pobres en estos últimos años? Bueno, yo creo que es relativamente fácil de explicar para todos los que nos ven. En la crisis de 2008, el Gobierno socialista lo que llevó a cabo fue una política que fue aumentar masivamente el gasto y la deuda y con ello lo que convirtió es una situación en la que los impuestos a los ciudadanos aumentaron muchísimo más y la recuperación de la economía fue mucho más lenta porque con muchos más impuestos, muchas más trabas burocráticas y sin acometer la reforma de las administraciones públicas, pues lo que pasó es que simplemente se le dio una enorme patada hacia adelante. Entre el año 2011 y el 2018, primero hubo que reducir todo el desastre que se había heredado de aquellos años en los que España llegó a estar al borde de la quiebra y yo creo que lo que pasó fue fundamentalmente que en la primera parte, en la primera legislatura, pues lo máximo que se pudo hacer literalmente era, digamos, resolver los problemas que estaban generados y que ponían un enorme problema a la economía en general. En la segunda parte de la legislatura empezó a mejorar ese dato que acabas de comentar y en la segunda parte de la legislatura de Rajoy la convergencia con respecto a la Unión Europea llegó a estar a 15 puntos, ¿vale? Desde luego llegó a unos 8 puntos con respecto a la media de la Unión Europea. Y desde el año 2019, y tras la gestión absolutamente atroz de la pandemia, vuelta a repetir las mismas políticas, muchos más impuestos, muchas más trabajas burocráticas, aumento masivo del gasto clientelario, aumento masivo de la deuda, lo que se ha hecho ha sido perder todo lo recuperado en el 2011 al 2018 y volver por detrás en cuanto a convergencia con el resto de la Unión Europea, a donde estábamos antes de la crisis del año 2008. Es decir, que literalmente lo que hemos vivido ha sido un exceso de socialismo. Hemos vivido un exceso de socialismo que lo que ha hecho ha sido que los más perjudicados han sido los que fingen proteger las clases medias, lo que estabas tú, y las clases trabajadoras. Porque, claro, todas estas enormes subidas de impuestos, todos estos enormes aumentos de deuda, etcétera, etcétera, siempre se acometen diciendo, oye, todo esto lo van a pagar los ricos. Pero la realidad es que el que lo paga es el que tiene una nómina, que es el cliente rehén de ese enorme de Spilfar. Y, desafortunadamente, nos vamos a enfrentar a otra segunda década perdida. Porque, claro, lo más probable es que ahora, si cambia el gobierno y hay una nueva administración, se encuentre con que todos los desequilibrios aumentados del año 2019 al 2022, y, claro, muchos de ellos ya están gastados. Es decir, el gobierno ya ha prometido enormes niveles de gasto que están comprometidos a no solamente el año 2023, sino al 2026. Y la realidad lo que muestra es que, al contrario de lo que nos repiten otra vez en esta especie de consenso keynesiano, es que aumentar el gasto, aumentar la deuda, tirar de déficit, aumentar el gasto público, el poder y el peso del Estado en la economía, lo que hace es perjudicar masivamente a los que tienen una nómina o los que tienen sus ahorros en depósitos, que es lo que está pasando. Pues, don Daniel, la verdad que es una situación cada día más calamitosa. Ahora, sé que tiene prisa, pero le voy a hacer una pequeña pregunta y responda muy rápido, porque sé que se tiene que marchar. Entonces, lo que dice Sánchez es que España, la economía española, va con una moto. ¿Es verdad o es otra de sus cambios de opinión dentro de unos meses? Bueno, esto nos recuerda a todos a aquellos de España está en la Champions League de las economías mundiales, es muy típico, de cara a unas elecciones por parte de los gobiernos socialistas, decir que todo va maravillosamente. La realidad es que no es así. España va a cerrar ahora, con los últimos datos que conocemos, el último país en recuperar el PIB en el año 2019, es decir, crecimiento cero del PIB en cuatro años, pero además, ojo, con un aumento de 332.000 millones de deuda, más un aumento del 21% de la presión fiscal a los ciudadanos, más un empobrecimiento generalizado, que ha hecho que pasemos de estar en el puesto 7 antes de la administración anterior, en el año 2018, en el puesto 7 en riesgo de pobreza y extorsión, al puesto 3. Estamos mucho peor. Pues, don Daniel Acalle, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y recordar a todos los oyentes, telespectadores, que pueden ver su programa Economis todos los martes a las 9 aquí en Distrito TV. Un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar presentando a un clásico aquí ya en el Mundo del Rojo, un clásico como don Fernando Martínez Albao. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bien. Bueno, con la voz un poco fastidiada por los aires acondicionados, pero bueno, intentaremos dar la talla, como siempre, ¿no? Como siempre. Usted es un guerrero y siempre da la talla. Quiero pedirle una opinión de, nada, 30 segundos porque quiero ir a otros temas. España ha perdido 19 puntos respecto a la renta media de la Unión Europea desde la crisis de 2007. Está el sistema, verdaderamente, hay que hacer una revolución del sistema porque vemos que el Estado se lleva todos los recursos de la clase media y de los españoles, que la industria política es cada vez más depredadora y nos damos cuenta que por mucho que trabajemos, que por mucho que tal, devora tanto nuestra riqueza a este sistema que cada día nos hace más pobres. Totalmente. Y ya no solamente por los políticos, sino por el mismo Estado que hemos creado. Cuando la deuda está en 345.000 millones, el paro, bueno, está bajando un poco, pero andará en torno al 13,2, al 14. La inflación, bueno, también tenemos unos datos un poco mejores, pero no dejan de ser preocupantes. Cuando los impuestos, tenemos 42 subidas consecutivas. Antes estaba hablando de don Daniel Lacalle, que la presión fiscal ha aumentado el 21% de lo que llevamos. Daniel Lacalle sabe muchísimo más que yo, el maestro Daniel Lacalle, y evidentemente sabe cómo afecta en torno a ese 53% de presión fiscal que tenemos sobre cada uno de nosotros, que representa seis o siete meses de nuestro trabajo directamente a las arcas del Estado. Evidentemente, tenemos una recaudación que ha subido, además, repito, 17.500 millones. Parece mentira que la recaudación por parte del Estado suba esta cifra de 17.500 millones, mientras la deuda pública no baja. Repito, estamos en un 113%, con 1,8 billones de burros, de burros, de burros de políticos que tenemos. Y eso sí, las deudas de las comunidades autónomas las tenemos en 317.000, 320.000 millones, que tampoco adelgazan. Repito, la deuda de las comunidades autónomas, 320.000 millones. Pues, amigos, ya han escuchado don Fernando Martínez de Almado, pero vamos a continuar porque vamos a hablar de la señora Guardiola. Y atención, que por fin, Lady Alcornoque ha cerrado un pacto. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. PP y Vox han alcanzado un acuerdo para gobernar en coalición en Extremadura para que la popular María Guardiola se convierta en presidenta de la Junta Extremeña, mientras que el partido de Santiago Abascal asumirá una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural. Así lo han avanzado este viernes ambos partidos en un comunicado conjunto, en el que expresan que asumen la responsabilidad de dotar a la región de un gobierno estable y una hoja de ruta clara para poner fin a las políticas socialistas. Aseguran que han centrado sus esfuerzos en alcanzar los puntos en común y abordar las preocupaciones compartidas por sus votantes y la mayoría de extremeños. Según el comunicado, el acuerdo programático incluye 60 medidas para garantizar un gobierno de cambio, centradas en las prioridades de las familias extremeñas y en combatir el paro, la pobreza, la falta de oportunidades y la despoblación. Para PP y Vox, estas medidas tendrán repercusión directa en los presupuestos generales de Extremadura en cada ejercicio. Pues yo sobre esto ya no voy a decir más, porque ya se lo he dicho todo al principio del programa. Pero don Fernando Martínez de Armón, qué nivel de políticos que tenemos, o sea, qué nivel, cómo se la ha tenido que tragar esta señora, una señora que está obsesionada con el machismo y con la ideología de género. Pero oiga, que para venir de Extremadura a Madrid se tarda un año en tren, que no hay trabajo, que los extremeños se tienen que ir de Extremadura, que es una región sin futuro y está todo el rato donde quieres tener la izquierda con el tema del machismo, con la ideología de género. ¿De dónde? ¿De qué es Tercolero ha sacado el Partido Popular esta señora? Además, yendo un poco con lo que antes decía, es que es verdad, hemos creado autonomías de primera, de segunda y de tercera, y esta es de tercera regional, Extremadura en este momento, pero donde voy yo me ha quitado muy bien la frase y la idea, en concreto, que es qué políticos tenemos, ¿no? Esta señora, señorita o lo siguiente, pues puede ser marxista, y me refiero no marxista por comunista o socialista, sino marxista de Groucho Marx. Tengo unos principios, pero si a ustedes no les gustan, tengo otros. Y yo creo que con esto definimos absolutamente lo que es la política vacua, sin principios, absolutamente provisional, que tiene esta señorita o señora o lo siguiente, y además la que está demostrando el Partido Popular en un inicio. Yo entiendo que Fijó aquí ha tenido que darle una reprimenda bastante gorda, pero no deja de ser esto un producto más de los partidos políticos y, en este caso, del Partido Popular. Basta la vergüenza que hemos pasado los españoles, viendo que no se podían poner de acuerdo, para que Fijó tuviera que actuar. Es que es una vergüenza, tanto para Fijó como para Guardiola. Pues vamos a continuar, amigos, porque todos los amigos de Murcia nos preguntan qué va a pasar en Murcia, y atención, lo que dice la siguiente noticia. López Miras defiende para Murcia un pacto con voz como el de Baleares. Dice, Murcia debe ser un reflejo de Baleares, en el objetivo de alcanzar un acuerdo de investidura, cuya sesión tendrá lugar probablemente la semana próxima, antes de que comience la campaña electoral de las generales. Ese es el objetivo que se ha marcado el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, quien considera que el equilibrio político surgido de las pasadas elecciones autonómicas es similar al de las islas. Por lo que su investidura como presidente deberá llevarse a cabo bajo los mismos principios que la de su compañera de partido, Margaaf Provence. Según López Miras, es posible llegar a acuerdos que se basen en el resultado de las elecciones, y ha retirado su predisposición y mano tendida para negociar y llegar a un acuerdo de cara a la investidura, que haga que la región de Murcia tenga un gobierno sólido y estable. Para lograr ese objetivo, el Partido Popular necesita al menos la extensión de los diputados de voz, ya que los populares poseen más escaños que toda la izquierda en conjunto. Argumento este que López Miras viene esgrimiendo para defender su derecho a gobernar en solitario. El presidente Murciano, que se refirió a esta cuestión en la clausura de la Asamblea General de la Patronal Empresarial de la Comarca de Cartagena, insistió en la necesidad de tener un gobierno en solitario, con acuerdos que se tienen que cumplir y con manos tendidas, porque no hay una alternativa de gobierno. Bueno, pues la verdad que yo sí estoy de acuerdo que el señor López Miras gobierne en solitario, pero si quiere llegar a un acuerdo como el de Baleares, lo primero que tendría que haber hecho es darle la presidencia de la Junta de Murcia, del Parlamento de Murcia, se lo tenía que haber dado directamente al Partido Popular, digo, al Partido de Santiago Aguascal. Entonces, sí que sería una negociación muy parecida a la de Baleares, señor Dalmau. Bueno, yo aquí es que, como me estoy llevando estas sorpresas con los políticos, alguno de ellos ya, yo ya he hablado de alguna presidenta de la comunidad valenciana, que yo no sé qué hace ahí puesta, pero bueno, con estos políticos, en este caso López Miras, yo creo que no han leído lo que se estudia hoy en día en las universidades, tanto españolas como extranjeras. Se estudia el arte de la guerra, se estudia el haakure, se estudia el código del samurái y se estudia a Sun Tzu y como políticas de qué es lo que se debe hacer precisamente en una negociación. En una negociación, cuando se sientan dos personas o se sientan dos partidos políticos, se entiende que tiene que haber diálogo y que se tienen que consensuar los puntos, porque si no, no hay negociación posible. Lo que no puede ser es la imagen deplorable que estamos dando precisamente, ya no solo políticamente, sino precisamente a todo el resto de España con imposiciones ridículas cuando saben que después detrás de una mayoría no pueden gobernar directamente porque necesitan o bien la abstención o bien la complementación. Yo siempre soy de cambiar las cosas, entendamos las cosas en su justa medida y entendamos que no hay más remedio que se entiendan, que se entiendan pero no para gobernar solamente, sino para cambiar verdaderamente las partes del sistema que no funcionan bien. Y una de ellas es la partidocracia de los partidos políticos porque no tienden la mano unos a otros, sino que lo que intentan es estar unos por encima de otros a costa de lo que sea. Lo hemos visto en Extremadura, lo hemos visto en Baleares y lo estamos viendo en la región de Murcia. López Miras en este momento, de verdad, yo le diría que estudiara un poquito más, que leyera a Sun Tzu, que leyera al Hakure y que leyera al Código del Samurai y entenderá que cuando tú vas a una batalla tienes que tener en cuenta a tu enemigo. Pues vamos a continuar amigos, vamos a continuar y voy a leerle esta noticia. Dice, Interior empezó a tomar medidas contra la avalancha de secuestros de madres sobre sus hijos mientras Sánchez daba alas a Irene Montero. Dice, el último informe publicado por el Centro Nacional de Desaparecidos no solo ha revelado una cifra de secuestros parentales nunca vista en España, sino que pone de manifiesto hasta aquel punto el Ministerio del Interior era consciente de la delicada situación que Irene Montero y todo su séquito al Frente de Igualdad estaban propiciando sin que el presidente del Gobierno hiciera nada para desautorizar a la ministra a la que él mismo nombró. En el mismo documento en el que se destapa que en el 2021 y 2022 se registraron 434 y 428 casos respectivamente récord absoluto desde que se tienen datos públicos, el CNEDES reconoce la gravedad de esta lacra e incluso hace hincapié en que en el Ministerio del Interior se ha visto obligado a tomar medidas para tratar de frenar la avalancha de secuestros detectados en los últimos años. Un fenómeno social muy preocupante. Pues amigos, es evidente, si hay madres que secuestran a sus hijos vulnerando la ley y sale una energúmena llamada Irene Montero y dice que en vez de decir, una señora que es ministra del Gobierno de España, en vez de decir que esas señoras son delincuentes y que esos delitos no se tienen que cometir, dice que son madres protectoras. Y no solo dice que son madres protectoras, sino que insultan al padre de esos niños llamándoles maltratadores. Entonces, claro, y a eso añadimos que esa señora encima recibe luego un indulto, pues claro que se van a ir de madre los secuestros de las madres, nunca mejor dicho, de los niños por parte de las madres. Porque hay una señora desde el Gobierno de España que está incitando, promoviendo ese delito. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Pedriguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, don John, que buenas noches una vez más. Encantado de compartir un día más con ustedes la verdadera información sin manipulaciones y cortapisas. Pues muchísimas gracias, como siempre, don Alfredo. Esto es increíble, ¿no? O sea, que una ministra del Gobierno de España incite a cometer delitos y que, lógicamente, esa propuesta de ella y esa defensa del delito, pues ha hecho que el delito se vaya de madre y, mientras tanto, ni el Ministerio del Interior, el señor Marlaska, ni el presidente del Gobierno, que había puesto a esta señora como ministra de España, hicieron nada para que esos delitos pues no se fueran de madre, como hemos dicho, y nunca mejor dicho. Pero fíjese, José José Ángel, es casi pios y cabe que una ministra lo haga, pero el Centro Nacional de Desaparecidos manipula las cifras, ocultando información real a todos los ciudadanos. A raíz de las cifras que usted ha dicho, récord absoluto de que hay datos en 2021, 434, y en 2022, 428, en 2020, que fue el último año en el cual este centro dijo que había 34 secuestros parentales y, casualmente, ha sido una cifra real de 294, es decir, una manipulación informativa por parte de un centro nacional y que ha conllevado, a raíz de la alarma social de la cantidad de secuestros parentales que había a tener y a instar a Interior a que haga algo al respecto de ello, pues bueno, la ministra tendrá su responsabilidad. Pero, Jesús Ángel, yo creo que un centro nacional, alguien debería instar por prevaricación, por manipulación y por no dar información veraz ante lo que hay. Es decir, hablamos de secuestros de niños y, como usted ha dicho, a mí me indigna mucho una asociación Infancia Libre, asociación afina Podemos, que estuvo en el Congreso con Podemos y que, por ser de Podemos, para que tienen mano libre para hacer y que las tres primeras líderes, la primera, María Sevilla, segunda y tercera de la Ciudad de Infancia Libre, secuestraron a sus hijos, la Policía Nacional, la unidad escrita a los jugadores de Costa Castilla, detuvo a estas individuas y que, casualmente, como usted ha dicho, a la ministra de Igualdad, que vaya a Igualdad, diga que le tiene indulto por ser madres protectoras. Desde luego es una vergüenza, hablamos de niños, se le llena la boca, Jesús Ángel, con los derechos de los niños, con que hay que proteger a los niños y, sin embargo, vemos que los niños, una vez más, son utilizados como moneda de cambio, son utilizados como parte para un lado o para otro y, en virtud de cómo les interese, en virtud de cómo les venga bien, lo utilizan, usan o no, para favorecer a un lado del gobierno perjudicando, no solo a los niños, sino a la familia de esos niños. Es increíble. Y, mientras tanto, el señor Marlaska y Sánchez, calladitos, que tenía que haber, por lo menos, haberle dado un toque de atención o, a ver, la quitaste, señora del gobierno, que había sido lo normal, ¿no? Claro, pero fíjese, Jesús Ángel, que lo más es nuestra gracia porque el mismo Centro Nacional de Desaparecidos nos echa la culpa a nosotros porque dice que las cifras pueden ser peores ya que nosotros, los policías, que cogemos la denuncia, policías o guardias civiles, igual instamos a que los padres que denuncian no pongan la denuncia a ser un hecho civil. Es decir, no solo tienen la poca vergüenza de manipular y ocultar, le hablo del 2020 de 294 a 34 que dijeron que las cifras pueden ser peores porque los policías no cogemos la denuncia o instamos a los padres a que vayan a la vía civil a denunciar. Tienen poca vergüenza, Jesús Ángel, le puedo asegurar una vez más. Sabe usted que la individua esta llamada Montero y la tal Pam ya dijeron que los policías teníamos que informarnos en perspectiva de género. Le puedo asegurar, pues a usted que soy jefe de una final de denuncias y cojo muchas denuncias o mi secretario, mis policías y yo como instructor hacemos muchas denuncias por violencia de género. No tienen ni idea una vez más de lo que dicen, no tienen ni idea una vez más de alguien que se haga la culpa y lo tienen que dar cuenta y alguien tiene que tomar cartel de asunto judicialmente para que esta ocultación de datos, esta manipulación de datos, hablamos de niños, alguien asuma responsabilidades penales porque desde luego no es normal que en democracia por ser de los suyos, por ser mujeres y nosotros por ser hombres blancos heterosexuales seamos culpables de todo, asesinatos, maltratadores, secuestradores, de todo y sin embargo los seres de luz que son algunas mujeres que son malas porque sí se hagan impunes porque esta ministra desde luego de cualquier cosa menos de igualdad diga que son madres protectoras. Te digo, aprovecho y le agradezco una vez más, Jesús Ángel, que toque este dato porque me da vergüenza ajena como representante de los policías con mi sindicato, alternativa sindical de policía que una vez más nos den la culpa a nosotros cuando son ellos los que manipulan, son ellos los que no dicen la verdad y son ellos los que a ustedes, los medios que saben y tocan esos temas les ocultan información para no ser denunciados o para que no se queden con la cara colorada. Esa es la vergüenza. Pues don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y reciba como siempre un gran abrazo. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Jesús Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Señor Dalmao, muy rápido con este tema. Muy rápido. Lo primero, lo que ha dicho la mentira de las cifras. Lo segundo es que cuando vinculamos los delitos al género evidentemente estamos cayendo en la dirección de la ley. Cuando estamos vinculando lo que es un secuestro al género evidentemente lo que estamos es pervirtiendo la ley y por acabar decir que el hombre no mata, mata el asesino, el hombre no viola, viola el violador y el hombre no agrede, agrede el agresor. Con lo cual el género no existe cuando se cometen los delitos. Repito, este gobierno que lleva esta política lo que hace es que en este caso de los secuestros parentales volvamos a una ley de género que en este caso primero las cifras son falsas y en el segundo caso que es en la tipificación del delito también lo falseamos en conforme lo abducimos directamente al género que no representa otra cosa nada más que el hecho en sí mismo de que salga culpable. Pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar con el señor Santiago Abascal. Atención que el mensaje de Abascal pues bueno ustedes ya conocen el famoso que te vote en Chapote que te vote Chapote pues Abascal ha añadido algo más y al mensaje que te vote Chapote ahora dice a Sánchez que te vote Mohamed vamos a escucharlo que te vote Chapote que te vote Mohamed y que te voten los burócratas de Bruselas porque los españoles ya nos pueden votar pues ahí lo tenemos el señor Dalmau la verdad que es un buen eslogan que te vote Chapote y que te vote Mohamed en el sentido de que se ha visto que es Pedro Sánchez además esta semana lo hemos visto después de que Moncloa dijeran que la carta que decía que cedía en el Sáhara no saben ni quién se la ha escrito a parecer hay indicios que ha sido el propio Marruecos en el que le escribió la carta que le dio por buena para la ascensión del Sáhara o sea que se ve siempre una sumisión y que este hombre es un títere de Mohamed y también ha sido un títere del brazo político de ETA yo creo que ni el Partido Popular ni vos tendrían que hacer más el loga ni verano azul ni nada tenía que poner sus carteles que te vote Chapote que te vote Mohamed si quiere uno para el PP y otro para vos de hecho su amigo unos amigos suyos en Castellón han puesto se han gastado mucho dinero en pancartas en pantallas para que ponían directamente que te vote Chapote que por cierto en este momento pues el Partido Socialista las ha denunciado y la Junta Electoral Central les obliga a quitarlas en uso de su libertad de expresión porque lo que te vote Chapote yo creo que lo pensamos todos pero lo que hay detrás de estos esloganes es la cruda realidad muy bien lo decía usted Jesús Ángel el hecho de lo que representa que te vote Mohamed que te vote Chapote hemos pactado directamente con los terroristas con los asesinos con los que quieren romper nuestra patria y hemos entregado ignominiosamente el Sáhara a Mohamed esto que no representa nada más que la pérdida de soberanía directamente sobre una de las regiones que teníamos nosotros en custodia por mandamiento de la ONU y por los pactos suscritos por Madrid en 1975 repito y además lo que tenemos que tener muy en cuenta es que Mohamed esto no solamente querrá el Sáhara sino que querrá Ceuta y Melilla y querrá también las Canarias pero repetimos que te vote Chapote y que te vote Mohamed porque simplemente con estas dos cosas tú serás el gran traidor a España que nos ha dado esta generación pues ahí tenemos las palabras del señor Dalmau y vamos a continuar porque atención que hay buenas noticias dice Moncloa maneja sondeos que sitúan a Feijó por encima de los 150 escaños dice Pedro Sánchez es un presidente a la desesperada ni con voz ni con la sobre exposición mediática de los últimos días las encuestas acaban de darle la vuelta para mejorar las expectativas de los socialistas de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio de hecho algunos de los sondeos que llegan al equipo de campaña del presidente del gobierno apuntan a que a día de hoy el líder del PP Alberto Núñez Fijó se situaría por encima de los 150 escaños la barrera que marca la diferencia entre poder estar en condiciones de tener un ejecutivo en solitario sin hipotecas y mientras el Partido Socialista Obrero Español sigue estancado en ese bache de una horquilla que se empecina en negarle saltar la barrera de los 100 diputados la entrevista de Fijó el miércoles en el hormiguero superó en audiencia a la del presidente del gobierno y el líder popular consiguió ofrecer una imagen de gestor solvente sin disfraces para ofrecer un espectáculo que rompiese con su naturalidad los analistas demoscópicos coinciden en que su intervención fue eficaz para asegurar a los suyos y ganarse al mismo tiempo a todos esos electores dudosos que no buscan más artificios y quieren estabilidad y solvencia además en el partido valoran especialmente el gesto del político gallego de apelar a un gobierno en solitario cerrando de esta forma la puerta a la posibilidad de que una vicepresidencia recayera en manos del líder de voz Santiago Abascal con todo lo anterior el gallego asumió como compromiso que su ejecutivo tendrá una vicepresidencia con nombre de mujer y un ministro de economía que ya tiene decidido quién es pues ahí lo tenemos amigos el partido socialista lo cierto es que ve que no es capaz de levantar esta losa después del 28 de mayo es verdad que bueno el partido popular bajó un poquito en el sentido con los líos que montó la señora Guardiola que fueron patéticos pero yo creo que Sánchez esta semana esa pequeña subida se la ha vuelto a perder directamente porque lo que estamos viendo es más de lo mismo más de lo mismo un Sánchez que es una caricatura de sí mismo un Sánchez que es un esperpento un Sánchez que es la mentira con patas y un Sánchez que nos insulta la inteligencia cada vez que dice que él no miente sino que cambia de opinión bueno además es muy importante reconocer lo que es la izquierda la izquierda fragmentada dividida hoy en día hasta incluso su mar dice que Sánchez le está quitando su espacio político evidentemente porque ya entre ellos hasta se pegan pero no aprendamos de ellos solamente dirijamos el dedo para acusarles de todos los males que nos han traído a nuestra patria pero tengamos una cosa muy clara también a la derecha hay que decirle muy claramente que no se puede repetir cuestiones como Extremadura no se pueden repetir cuestiones como Murcia no se pueden repetir cosas en que no se pongan de acuerdo porque por delante de los partidos políticos que no son nada más que un instrumento al servicio de los españoles y al servicio del propio sistema repito y al propio sistema si acaso pueden ser está por encima de una realidad que se llama España y los españoles y se deben a ellos y se deben a gobernar si tienen que pactar que pacten y si tienen que realizar otro tipo de negociaciones que las hagan yo apelo a la conciencia de los partidos políticos frente a un frente popular que siempre ha acabado en disputas en orgías de prácticamente de poder a una conciencia pública política y real a favor de España y de los españoles pues amigos la verdad que lógicamente hoy es viernes y muchos de ustedes pues van a decidir salir por la noche y que es lo que pasa cuando uno sale por la noche y se pasa con alguna copita de más pues que al día siguiente tiene señor Dalmau una gran resaca y cuando uno se levanta con gran resaca señor Dalmau pues le duele mucho la cabeza no tiene ganas de nada pierde incluso el siguiente día pero yo ¿sabes lo que le recomiendo? a usted Estad de Tos amigos y a todos ustedes Estad de Tos aquí lo tenemos bien enfocado que es la nueva benigra bebida milagrosa amigos que le quita esas resacas tan molestas de cuando usted sale y esas noches se convierten en largas 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 Estad de Tos lo pueden encontrar en naturehouse.es o en su tienda más cercana o llamando al teléfono que tiene en pantalla 918331335 no se queden con esos dolores de cabeza y esas resacas horribles tomen Estad de Tos nos vamos a publicidad amigos y no se vayan porque viene don Roberto Centeno para hablarnos atención de estos datos que nos preocupa todo Moncloa prevé una participación histórica del 70% el día 23 y 2 millones de votos por correo y nos preocupa por el voto por correo también amigos vamos a hablar de que el juez cita al testigo que aseguró haber entregado dinero del grupo Prisa al juez Garzón cuando asumió el caso de Sojecable atención que el juez Garzón el abogado de la narcodictadura de Venezuela está contra las cuerdas y puede estar camino de nuevo al banquillo y como no hablaremos por qué se cortó la señal del hormiguero cuando Juan del Vaz opinaba sobre Pedro Sánchez Antren3 lo aclara porque cuando Juan del Vaz estaba hablando en el hormiguero se cortó la señal todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus es Tough Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv punto com here we go ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus punto es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótelo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestro nuevo invitado con nosotros está don Fernando Fanego buenas noches don Fernando muy buenas noches don Jesús pues un placer estar aquí en tu programa don Fernando mucho calor bueno aprieta ahora por la noche baja hay calor en la zona de Moncloa sobre todo cuando pasas por el palacio de la Moncloa hay excesivo calor luego empieza a bajar un poquito cuando empiezas a empinar la cuesta en Moncloa está el carrer directamente bueno dicen algunos que ahí está en infierno o sea fíjate si tiene que hacer calor sabes que es Mordor si has leído el sello de los anillos sabes que es de las tierras medias en la zona de Mordor ahí está el ojo que es el señor Bolaños el celón ahí está el celón y sus acólitos exactamente pues un placer estar contigo don Jesús encantados amigos vamos a continuar y vamos a continuar conectando con nuestro querido profesor don Roberto Centeno buenas noches don Roberto muy buenas noches le veo a usted muy fresco pero que le ha dado poco el sol en este momento no me puedo permitir el lujo de que me dé el sol así que me baño siempre a partir de las ocho y pico usted era como los ricos del siglo XIX que iban a la playa y no podían darse el sol para que no le confundieran con los con los bueno con los currantes con los currantes en fin el sol el sol además para aquellos que no lo sepan que yo creo que ya lo sabe todo el mundo el sol tiene memoria y el sol que has tomado a los 20 años o a los 25 o a los 30 te puede causar problemas muy graves cuando tienes el doble bueno será la piel la que tiene memoria la piel el sol el sol en la piel tiene memoria pues andón roberto vamos a hablar de la siguiente noticia dice moncloa prevé una participación histórica del 70% el 23j y de 2 millones de votos por correo dice las encuestas internas del partido socialista para el 28 de mayo fallaron tanto que el PSOE dijo basta la campaña de las generales será distinta no vamos a ir a salto de matas por los trackings aseguran en Ojetid fuentes del partido socialista entre quienes se encuentran muchos dirigentes que incluso resisten a conocer los resultados para no contaminar la hoja de ruta el único dato que interesa es la piedra angular de las elecciones generales del 23j la movilización del votante progresista habida cuenta de que más de un millón de votantes progresistas se quedaron en casa y esta cifra podía doblarse en las elecciones generales según los peores presagios de los socialistas y es que en el terreno de la movilización donde se registra el dato que está insuflando cierto optimismo en el palacio de la Moncloa donde los cálculos de participación para el 23j se situarían por encima del 70% una cifra histórica en el círculo del presidente del gobierno Pedro Sánchez confía en que esta alta participación les beneficie aunque admite que alberga dudas históricamente se ha vinculado la alta participación con buenos resultados para la izquierda cuyo votante más abstencionista y rezagado es el único en activarse y más proclive a quedarse en casa según estas encuestas pero claro lo peor de todo Roberto estamos hablando y es un tema que usted conoce muy bien es que se prevén más de 2 millones de votos por correo si el voto por correo es muy alto si el voto según ellos también es muy alto podemos tener alguna sorpresa desagradable bueno vamos a ver primero me ha puesto una cena con los señores de Moncloa a que ni de broma llegan al 70% calcula lo que calcula los mejores estudios sociométricos para el 23J es en torno al 66-67% así que primero me ha puesto una cena segundo bueno vamos a ver el tema del voto por correo porque el voto por correo no solo es ya lo que todo que venimos diciendo es que es que hoy nos hemos enterado de lo inimaginable aunque con esta gentuza esta chusma estos delincuentes estos forajidos porque son unos auténticos forajidos es que les da igual todo sabe usted que el señor Marlaska ha destituido al jefe de la UCO de la Guardia Civil que había descubierto todo el fraude de voto por correo en Mojácar y él es el que llevaba la unidad para garantizar el digamos el que no se hacían trampas en el voto por correo o sea que hoy lo han destituido al jefe de la UCO lo han destituido interprétenme usted eso pues hombre la verdad que aquel que lucha contra el delito aquel que tienes que premiar lo destituyes es porque no quieres que determinados delitos sean descubiertos y seguramente que esta gente quiere o no quieren que determinados delitos electorales sean descubiertos don Roberto bueno pero no sea usted no hable usted en clave vamos a hablar vamos a hablar en Román Paladino en el que suele el pueblo hablar a su vecino se está diciendo por activa por pasiva y por el revés excepto en los cuarteles de mando de del PP y de Vox de el voto por correo y ahora lo hablaremos de qué manera se puede falsificar por lo tanto no estamos hablando de delitos en genérico estamos hablando de que el responsable principal de vigilar la honradez de estos o de perseguir la falsificación del voto por correo lo acaba de echar el señor Marrasca y eso bueno eso es de ser un auténtico forajido no es el jefe de la guardia civil es el jefe de una banda de mafiosos y de forajidos y les da igual lo que no entiendo bueno ha pasado muy poco tiempo pero yo espero que el señor Feijó y el señor Abascal pongan el grito en el cielo porque si no ponen el grito en el cielo pues van absolutamente de costado ya hay encuestas que les están dando que pierden pero la encuesta última que yo conozco que no se va a publicar creo que hasta el lunes o el martes pero de toda confianza es que es que tienen es que han bajado de ciento en en mes y medio han bajado de ciento ochenta y siete la suma Pepe Vox eh a ciento setenta y ocho es decir que tienen un margen de tres escaños para la mayoría absoluta bueno es una cifra verdaderamente irrisoria ya la veremos cuando la publiquen eh de aquí a nada de tiempo que esta es una cuesta ciento por ciento fiable entonces fíjese lo que va a ocurrir el voto por correo primero ellos dicen que van a ser dos millones no van a ser dos millones van a ser más cerca de los tres probablemente el dos dos coma ocho pero fíjese fíjese el otro día Michavila que yo siempre le critico porque es el tezano del PP pero bueno es un gran profesional cuando quiere la prueba es que acierta siempre el día antes de las elecciones no un mes antes pero el día antes acierta siempre bien pues ha hecho una encuesta no sé si la han encargado o simplemente la han hecho porque sí eh del voto por correo y entonces lo que pasa que lo han hecho en Madrid y eso digamos está un poco sesgado naturalmente pero bien han estado preguntando a la gente que depositaba el voto por correo en las oficinas por correo que a quién iban a votar y el 70% votaba a la derecha según según esta encuesta de Michavila que en esta no tiene por qué engañarnos o engañarse porque sería pegarse un tiro en un pie de este 70% un 40% votaba al PP y un 30% a Vox bien fíjese usted ahora lo que puede ocurrir perfectamente que por eso además en Moncloa que son malos son los forajidos pero tontos no tienen un pelo bueno don Roberto hago una cosa a ver gírese un poco a su izquierda porque se está saliendo de pantalla gírese un poquito la cabeza ahí, ahí, ahí quédese perfecto bien bueno fíjese el otro día una cosa que la gente no sabía los que hayan visto el programa del hormiguero de todas formas vamos a hacer una cosa don Roberto quédese un poquito con nosotros voy a pedir la opinión aquí y ahora luego seguimos con usted ¿le parece? me parece estupendo muy importante lo que acaba de decir don Roberto Centeno esa destitución de ese jefe de la Guardia Civil de la UCO que había luchado contra el fraude y había descubierto esos pucherazos del Partido Socialista y de otros relacionados con el Partido Socialista ha cogido Marlaska y lo destituye y a esto hay que añadir pues todas las sospechas sobre el voto por correo y sobre todo el pucherazo postal que quiere decir que el voto por correo no llegue a su destino como ya pasó el 28M que más de 100.000 votos no llegaron a su destino y de esos 100.000 votos el 30% se produjo en Madrid y en zonas de voto de centro-derecha Bueno sobre Marlaska es otra más que hace porque ya lo vimos con Pérez de los Cobos como intentó laminarlo y como intentó acabar con él cuestión que Pérez de los Cobos tenía absolutamente razón y prueba de ello que ha tenido que ser reintegrado en su servicio y yo diría más con honores porque los servicios que ha hecho la nación española son fundamentales no hay más que ver al jefe que tiene que es el que verdaderamente tendría que haber sido condenado Referente al voto por correo bueno pues esto es tremendo es una noticia que lamina directamente la credibilidad ya no solo del Ministerio Interior sino de todo el gobierno estamos viendo como efectivamente entre 1,8 2 2 millones 2 millones y pico va a haber de voto por correo coincido plenamente absolutamente plenamente con el señor don Roberto Centeno donde no va a llegar al 70% pero un 66% es muy alto como para jugar con ese voto manipular ese voto claro está diciendo que en una encuesta en Madrid el 65% o 70% del voto por correo es voto de centro-derecha si ese voto directamente hacemos pucherazo fiscal y sabiendo por las zonas donde se vota no llega a las urnas o no llega a tiempo o se pierde en el limbo pues directamente esa gente ya no vota y sabiendo también los iluminados que tenemos precisamente que no llegan a ningún acuerdo que encima están perdiendo votos que lo tenemos me refiero a los iluminados que tenemos en el Partido Popular y muchos en Vox también que son incapaces de ponerse de acuerdo y que en este momento también decía don Roberto que estaban cerca de 3 yo diría de 1 a 3 la mayoría absoluta es lo que se está jugando pues entonces es lo que estamos creando son las condiciones perfectas para la tormenta perfecta para el pucherazo de esta gente directamente ¿Usted cree que va el pucherazo? todo es una campaña orquestada me revienta siempre dar la razón a las personas y en este caso don Roberto Centeno tiene más razón que un santo y hay muchas otras cosas más pero en este caso sobre todo a ver usted sabe que los payasos viven del circo ¿qué hace el payaso ahora mismo? ir a todos los circos por eso salen todas las televisiones o sea eso es una señal inequívoca de lo que ya se presupone o de lo que viene ya en lo que ellos se pueden avecinar por eso va por eso está en el hormiguero por eso va a todas las cadenas estas de los bien pagados el tema sobre todo es una cosa que yo creo que no sé si el señor Centeno sabe el problema está en que en la ley que regula lo que es la votación por correo que está atasada hay una cosa que es fundamental y yo creo que los televidentes de su programa lo tienen que saber es decir se destruyen todos los votos ¿cómo que se destruyen todos los votos? se lo digo se hace el recuento se hace el recuento porque es que me preocupé de una persona que está en la Comunidad de Madrid que tiene un cargo especial para esto es decir que sabe perfectamente de lo que estoy de lo que está hablando y demás me ha informado de realmente cómo se ejecuta el recuento y el conteo de los votos una vez que se pasa a una especie de listado los votos se desechan es decir los votos no se custodian los votos se van a la basura y lo que se lleva al centro de datos son las actas con lo cual no hay forma ni hay manera de poder comprobar don Jesús si realmente ha habido cualquier tipo de alteración o no alteración si las actas están manipuladas o están alteradas es lo que vale y aquí paz y después gloria y eso es así es decir porque me lo ha dicho la persona entonces con lo cual empiezo otra vez por mi speech ¿qué es lo que está haciendo el payaso? ¿qué es lo que está haciendo el payaso? los payasos de Moncloa ir a los circos ¿por qué? porque necesitan de esa ¿por qué se puso y por qué este señor dijo el 23 de julio? nos está haciendo mirar hacia otro lado y nos estamos viendo el verdadero problema exactamente entonces con lo cual se puede decir más alto pero más claro no don Jesús y esa es la realidad y coincido plenamente con el señor Centeno no sé si nos escucha don Roberto vamos a hacer un pequeño resumen usted está diciendo que hay encuestas que dicen que el 70% del voto va a ir para el centro derecha sabemos de buena no lo digo yo bueno está diciendo que el señor Michavila que lo ha hecho en Madrid en Madrid bueno pero digamos que es un indicativo estábamos hablando y ya lo vimos en otros programas de cómo más del 10% del voto en España se fue del voto por correo se fue a un limbo o sea que no llegó a las urnas de ese 10% en toda España el 30% correspondía a Madrid y sobre todo a zonas de alto nivel de nivel medio alto económico y luego además nos están aquí diciendo que una vez que se hace la votación y se digamos se pasa los datos a las actas los votos físicos se destruyen aquí hay muchos elementos para que como dice el señor Fanego mientras don Pirolo va de 5 en circo pues nos estemos fijando en el problema principal que es la posibilidad de un posible pucherazo ya podemos hablar con todas las letras cuando el señor Marlaska ha destituido a aquel que lucha contra este tipo de delitos es blanco y en botella que es leche bueno efectivamente mira no voy a decir más que dos cosas pero esta sí la quiero decir que está relacionada un poco con los payasos y los circos esto es lo de Pablo Pablito Pablete Pablo Motos el otro día tuvo la desvergüenza y la miseria moral y mira que a mí me cae bien porque me parece un gran presentador a mí me dejó absolutamente alucinado saben ustedes señoras y señores que don Pablo Motos que es el presentador estrella de la televisión española y no tiene por qué y ningún presentador digno Pablito hubiera hecho lo que has hecho tú aceptó de Moncloa el que impusieran las preguntas que podían hacer y las que no podían hacer le pidieron que fuera él a Moncloa a eso se negó y dice no venid vosotros aquí pero bueno me da igual fueron ellos a Antena 3 y con un papel y dice mira Pablo Pablito Pablete esto no lo puedes preguntar esto sí esto no esto sí hombre Pablo como no se te cae la cara de vergüenza lo digo para conocimiento de la gente esto no lo hace un presentador digno de una televisión de un país de un país democrático y Pablo Motos es el mejor presentador que tenemos ahora mismo en este país pero bueno parece que lo que él presenta bien es a la jet y a las cantantes o cantantes pero para esto no porque Pablo no tenías porque te has vendido has vendido a tu honor y has vendido a los españoles por un plato de lentejas no lo entiendo bien y ahora lo último ¿qué es lo que van a hacer? no es no es el problema no está en que quemen o dejen de quemar las 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 papeletas por una razón porque al final del día las papeletas esas salen y se apuntan en en las actas y a no ser que el jefe de la mesa que además está rodeado de personas de varios partidos cuando ponga una cosa apunte otra que se os cantaría mucho no, no se hace de otra manera mire se lo voy a poner con un ejemplo de una región que conoce usted muy bien me estoy refiriendo a la Costa del Sol la mayor parte de los votos por correo van a determinadas zonas de la Costa del Sol en la Costa del Sol hay sitios claramente usted coge por ejemplo pues el Hotel Guadalmina la urbanización de Guadalmina urbanizaciones de lujo que se sabe cuáles son se sabe cuáles son porque viene la dirección postal entonces entonces en otro sitio que conoce usted muy bien Marbella o Estepona bueno pues la oficina de correos son las oficinas o mire se lo voy a poner mejor como hemos hablado de Guadalmina San Pedro de Alcántara que hay solo una oficina de correos este tío tiene que contratar pues contratará a siete o a ocho chavales que nadie sabe quiénes son ni de dónde vienen pero que le dicen tú oye contrata a estos para tal y dice a ver al Hotel Guadalmina tienes que ir a recoger veinte papeletas porque ha habido el Hotel Guadalmina no sé cuántas habitaciones tiene pero puede tener fácilmente doscientas bueno pues que haya veinte que hayan dicho bueno vamos a estar en el Hotel Guadalmina veinte papeletas llega el tío coge las veinte papeletas en el Hotel Guadalmina y acto seguido que sale por la puerta de los Hotel Guadalmina las tira a la basura directamente y si no las veinte tira quince ¿por qué? porque esos votos son votos con casi absoluta seguridad o sea que no se necesita mucha ciencia para ello coge usted la propia urbanización Guadalmina alta o Guadalmina baja lo mismo ¿cuántos? ahí habrá mucho más tiene que recoger a ver chaval tiene que recoger ciento cincuenta votos en Guadalmina alta y otros tantos en Guadalmina baja y van y recogen tienen las direcciones y los recogen y de esos trescientos votos de Guadalmina alta y Guadalmina baja llevan cincuenta a correos y los otros doscientos cincuenta los tiran a la basura eso no hay manera de controlarlo no hay manera de controlarlo y al final del día fíjate tú las posibilidades que le da esto al sátrapa guerra civilista y traidor en ausencia además de la guardia de la sección de la guardia civil que la han desmantelado porque al quitar el jefe ahora mismo no sabe lo que hacer pues don Roberto yo creo que lo deja usted muy claro seguiremos hablando de este tema a lo largo de estos días usted sabe que seguiremos sacando este tema porque se lo digo a todos los espectadores es una cosa bastante preocupante bastante preocupante y sobre todo es que no es que lo digamos nosotros que va a pasar es que ya ha pasado y como ya ha pasado lógicamente tenemos que dar la voz de alarma don Roberto Centeno como siempre recibe un fuerte abrazo otro para vosotros cuídese mucho y vamos a continuar amigos y vamos a continuar porque esta noticia yo creo que es una auténtica declaración de intenciones dice el señor Abascal que se descarta como vicepresidente de Feijó dice me veo como presidente si los españoles quieren como vicepresidente la verdad que no me veo así de contundente se ha mostrado Santiago Abascal al ser preguntado en una entrevista en el confidencial si se ve como vicepresidente el líder de voz con estas declaraciones se descarta para ocupar ese cargo y lo ha puesto todo al máximo cargo posible el de presidente del gobierno en esa misma entrevista Abascal es cuestionado sobre si no se ve como vicepresidente de Feijó porque el actual líder del PP se parece demasiado a Mariano Rajoy será por el acento y por el estilo dice el candidato de voz a Moncloa para el 23J que continúa explicando que lo cierto es que no quiero hablar de personas pero Rajoy con una mayoría absoluta no cometió las grandes reformas que prometió no tengo ninguna duda de que el PP de Feijó con esa misma mayoría hará lo mismo la única forma de que esas reformas se produzcan es que gane voz o que voz tenga una fuerza decisiva pues ahí tenemos el señor Abascal directamente se descarta entrar en el gobierno del señor Feijó si el señor Feijó gana las elecciones y puede formar gobierno con voz esto es una declaración de intenciones ya directamente es decir el señor Abascal es decir que no quiere ser vicepresidente del gobierno del señor Feijó es como si ya hubiera un pacto previo de que van a apoyar al gobierno de Feijó desde fuera y que no quiere entrar en el gobierno yo tampoco entraría dentro de lo que puede ser el gobierno mejor dicho las políticas del Partido Popular porque el gobierno es una cosa y las políticas son otras nos hemos opuesto siempre a todo lo que no sea cambiar las cosas hay que cambiar la ley Trump la ley del aborto la ley de eutanasia repito la ley de eutanasia la ley de memoria democrática no la podemos olvidar la reforma laboral y también la ley evidentemente de bienestar animal como la ley de violencia de género yo creo que esas son las batallas el Partido Popular tiene que cambiar estas cosas esté quien esté y haga lo que haga lo que le estamos pidiendo a los españoles es programa programa y programa y esto viene ya no solamente de la izquierda sino de muy antiguo cuando de verdad llevamos los programas efectos cuando se producen los grandes cambios no podemos estar otros cuatro años con una decadencia absoluta como la que ha tenido el Partido Popular hasta hace poco con Casado o la ha tenido con Rajoy hay que cambiar las cosas repito hay que derogar no transformar derogar estas leyes inmediatamente y sustituirlas por las leyes auténticas que son las que representan los intereses de los españoles lo que no podemos hacer ser conniventes y ser la muleta de un Partido Popular donde a lo mejor no entra dentro dentro de estas políticas que son las primordiales que hay que cambiar una vez que se cambien todas estas leyes se podría hablar de pertenecer o no a un gobierno pero repito es mucho más importante cambiar estas leyes que no formar parte de una presidencia una vicepresidencia o ser ministro de esto o del otro es más importante que los españoles se sientan a gustos con su gobierno y con su país que formar parte de un gobierno que al final al cabo no sabemos si va a cambiar las cosas o no las va a cambiar Don Jesús cuando el agua suena es porque el río ya la lleva y es una clara una clara verdad y sobre todo se puede comprobar porque venimos de aquello es decir el gobierno de Rajoy se tildó por una de las cosas es por ser trémulo miedoso y no actuar en el momento tenía ese señor la oportunidad de haber hecho muchos cambios que no hizo y de haber cometido muchísimas reformas que tampoco hizo y prometió de hacer y prometió de hacer con lo cual ¿qué pasa? que la postura que tiene ahora mismo Santiago Pascal frente a un futuro gobierno o posible gobierno en el caso de la vicepresidencia entiendo que lo primero no quiere compararse con el señor Pablo Iglesias es decir una bicefalia en el decir que necesita es decir como segundón él viene a ganar él la intención y lógico para los votantes de Vox y para la gente que cree en esas premisas es ser presidente del gobierno que sabe que no lo va a conseguir pero una vicepresidencia tampoco estaría mal yo entiendo que por un lado quiera hacer ese tipo de gesto pero no deja de ser necesario que la postura del partido que será creo que no sé si el tercero más o menos en número de votos el tercero que va a salir don Jesús sea el acicate para que el partido popular realmente ejecute lo que ha dicho que va a hacer que es lo que antes mi compañero don Fernando García Armado ha dicho es decir oiga mire usted usted ha prometido derogar la ley de sí y solo sí la ley de los animalitos la ley de eso que tanto han hecho y que han tocado hasta la línea de flotación de lo que es el Estado de Derecho o sea no sabemos exactamente hasta qué punto es grave todo lo que este gobierno ha estado ejecutando hasta ahora es decir a base de decreto a base de lógicamente es legal porque está en la constitución y se puede aprobar la ley de muchas formas y ellos han utilizado lo que el arma que tenía es decir a través del consejo de ministros y decreto ley bueno pues todo eso que han hecho tan dinamitado tanto lo que es la propia base del Estado de Derecho que ha sido tocado de muerte el propio sistema judicial el propio sistema y la administración de justicia de España y qué tipo de garantía puede tener cualquiera que venga a España y vea exactamente el plantel que tenemos ahora mismo de más de mil personas beneficiadas digo que han sido violadores más de ciento y pico que ha sido ya extracelado y que están y que han incluso alguno se han han tenido la osadía de volver a decir que voy a volver a delinquir porque me vieron de la víctima todo eso no es culpa de la ministra que ha estado haciendo esto de igualdad que de igualdad no tiene nada todo lo contrario tiene la culpa el presidente del gobierno que es el que ha podido y ha validado eso en un consejo de ministros igual que eso hablo del resto de las leyes que anunciaba mi compañero Fernando dicho esto quiero decir que el único acícate que tenemos en España para que esto se lleve de facto teniendo la premisa teniendo el futuro el pasado de lo que hemos vivido el PP es un partido como Vox es un señor como Santiago Abascal que cuando se duerman en los laureles el señor Feijó diga no no usted prometió que esto se iba a doregar o sea que lo ha prometido también ha ido al intermedio y también ha ido al intermedio no al hormiguero y ha ido es decir que Feijó ha prometido muchas cosas y de una forma plural de una forma pública y usted la mejor forma es tener realmente al partido que tiene hasta el lado como se suele decir toca pelotas que liga realmente pues amigos la verdad que por supuesto tiene que haber digamos un control para que se cumpla lo prometido porque si no pasa como pasó anteriormente pero atención a esta noticia que dice el juez cita al testigo que asegura haber entregado dinero del grupo Prisa Garzón cuando asumió el caso sojecable dice el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la audiencia nacional Manuel García Castellón desde aquí le mandamos un fuerte saludo ha acordado la citación del testigo que aseguró haber entregado dinero del grupo Prisa a Baltasar Garzón cuando el entonces magistrado asumió el caso sojecable tras la recusación del juez Gómez de Líaño en su declaración en sede judicial el propio Gómez de Líaño identificó a ese testigo con el nombre de Manuel Lozano y ahora el juzgado deberá concentrar la fecha de su comparecencia la audiencia nacional investiga en este caso el encargo realizado al comisario José Manuel Villarejo por parte del grupo Prisa con el objetivo de apartar al entonces titular del juzgado central de instrucción número 1 Javier Gómez de Líaño del caso sojecable la fiscalía anticorrupción se mostró el pasado mes de diciembre favorable a citar a Lozano en su escrito al que ha tenido acceso a libertad digital recordaba que Gómez de Líaño en su comparecencia en la sede judicial afirmó que una persona a la que identificó como Manuel Lozano le había reconocido que había recibido del grupo Prisa una cantidad indeterminada de dinero en efectivo y se la había entregado personalmente en su despacho oficial en la sede de la audiencia nacional Abartasal Gastón por aquella fecha el magistrado juez titular del juzgado central de instrucción número 5 sustituto legal del titulado del juzgado central número 1 y que se hizo temporalmente cargo de la tramitación de aquella dirigencia penales cuando Javier Gómez de Líaño resultó recusado las manifestaciones del testigo vienen a confirmar en este punto la denuncia interpuesta por José Manuel Villarejo Pérez ante el juzgado de instrucción número 45 Madrid con fecha 9 de octubre del 2019 documento denominado denuncia sujecable plaza de Castilla obra en las presentes actuaciones en las que se hace referencia a la reunión entre Villarejo y Baltasal Garzón en el restaurante Lourdes Maitea sito en la calle Fernando del Santo número 4 de Madrid mismo restaurante en el que se preparó la presión contra este juez en clara referencia al por entonces magistrado juez Javier Gómez de Líaño añadía anticorrupción en su escrito pues amigos ¿se acuerdan ustedes cuando Gómez de Líaño tenía a Jesús de gran poder a Jesús Polanco contra las cuerdas y a su número 2 supuestamente le tenían contra las cuerdas porque me parecía que era Canal Plus cuando había que dejar los aparatitos de Canal Plus había que dejar un dinero en depósito claro el dinero en depósito quiere decir que está en depósito que es ojecable no podía tocarlo pero al parecer había indicios de que ese dinero que estaba en depósito lo habían utilizado y luego el Gómez de Líaño le tenía contra las cuerdas a Jesús de gran poder y a Cedrián que era su número 2 pero ojo hicieron ahí un contubernio entre el Tribunal Supremo me parece que estaba Gacialupo me parece que iba por ahí y en ese contubernio pues al al juez de Gómez de Líaño que era un juez legal pues le sacaron del caso y metieron curiosamente a su íntimo amigo que era el juez Garzón el juez prevaricador el juez Garzón ¿qué es lo que dice esta acusación? que al parecer hubo un señor que le entregó un soborno al juez Garzón para que el señor Polanco y el señor Cebrián salieran tranquilamente sin ir a prisión salieran libres y el juez que fue por ellos pues fuera condenado señor Dalmau esto es un escándalo sin precedentes si se demuestra lo que dice esta noticia que el juez Garzón que por cierto ha sido condenado ya por paraivacación que es el peor de los delitos que puede tener un juez pues hubiera sido sobornado para que todo este contubernio saliera a favor de Prisa de Soje Cable de Seus de Polanco y de Cebrián bueno otro más repito otro más porque yo con todo mi apoyo a Gómez de Liaño que ha sido un extraordinario jurista un extraordinario juez lo que aporta es la prueba la prueba en concreto del hecho económico del hecho monetario y en concreto la prueba en concreto que inculpa directamente al juez Garzón pero es que el juez Garzón no es esta la primera que hace recordamos lo que querido Emilio en el Banco Santander recordamos lo que hizo con los GAL recordamos lo que hizo con el Faisán cuestión que yo tuve mucho que ver porque se metió directamente a la denuncia recordamos que es el abogado de la narcodictadura y también vamos a recordar como fue precisamente como usted muy bien dice que en ese juicio estuve yo en la audiencia nacional del Tribunal Supremo precisamente como fue condenado directamente por prevaricar por escuchar precisamente cuestión inaudita inaudita más de un magistrado inaudita en España las escuchas directamente entre el abogado y el cliente no por la memoria democrática no por la ley de memoria histórica no por hacer escuchas precisamente entre abogado y cliente o sea repito desde Banesto repito el GAL repito el Faisán repito la narcodictadura repito la propia condena que es Garzón en sí mismo es un fraude Gómez de Liaño en este momento evidentemente yo espero que esta prueba junto a Villarejo repito prospere porque yo creo que está dando precisamente en el clavo y en el clavo que no representa nada más que Garzón dos cosas dinero y poder poder y dinero en esas dos cuestiones son las que se basa Garzón desde que llegó al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional lo ha demostrado constantemente desde repito todos los casos que ha tenido hasta su condena por prevaricación y ahora mismo en este momento abogado de las narcodictaduras y precisamente en este momento el que de alguna manera auspicia y ayuda a que en este momento tengamos un fiscal de sala como es su amiga o lo siguiente que pueda ser el fiscal de sala de la memoria democrática de una forma torticera alambicada y prácticamente diría yo prevaricadora es la ignominia de la justicia hecha personificada pero ya venía de antaño es decir ya el señor Garzón apuntaba a maneras cuando en el gobierno de González le prometieron tener alguna otra cartera o tener algún tipo de tal se dejó ver la colita y le salió mal y por eso luego remetió contra el señor González ¿nos acordamos de esto? seguro que los televidentes de Don Jesús se acuerdan de esto y de ahí al gal y de ahí al gal fíjese que pero ya apuntaba a maneras el señor ya apuntaba a maneras lo peor que puede haber en una carrera profesional de un magistrado es ser condenado por lo que ha sido condenado este señor ahí está pero no solo eso es que encima maneja ahora mismo los hilos de la administración de justicia en España fíjese que el poder no tendrá directamente con Moncloa que ha sido a través de él el que ha sido el que ha puesto directamente en el puesto de referencia a la fiscalía que hasta a los propios fiscales el consejo general que se ha quejado lógicamente y los propios compañeros que han puesto a la fiscal general de justicia para memoria memoria histórica histérica más que histórica es decir a la pareja sentimental de este señor o sea hasta donde puede llegar el límite de la corrupción de la corruptela en la administración de justicia en España o sea ya de por sí ya tenemos los problemas que tenemos en la administración Don Jesús con el tema de las huelgas con el tema de los incentivos a los secretarios judiciales de los magistrados y fiscales o sea tenemos en el lo que es es que es una de las bases del estado de derecho Don Jesús es decir con lo cual y está dinamitado o sea yo vivo de la administración de justicia porque colateralmente intervengo en ella y soy una parte de ella como profesional igual que Don Fernando mi compañero y querido colaborador pues es que mire usted que podemos esperar de un señor que ha estado haciendo esto que podemos esperar de un señor que ya se postula en su momento con una ideología y con una clara connotación política cuando él administra la justicia y ahora nos gastamos las vestiduras de lo que está haciendo mire usted este señor se le ve el culo desde hace un montón de tiempo como a este muchos más pero es que este encima maneja yo quiero decir una cosa que pasó en el tribunal supremo y que además esto es fuente fuente directa como el señor Garzón delante del tribunal que le estaba juzgando en ese momento decía que sí lo podía hacer la escucha directamente entre un abogado y su cliente repito que sí lo podía hacer por su voz tenue y aflautada bueno pero aquí eso es la vulneración de un derecho es un derecho fundamental pero aquí estamos hablando de algo muy importante porque hay que ver que el grupo Prisa ha sido parte armada del partido socialista el grupo Prisa tuvo parte muy activa en el famoso 11M que hubo un golpe y un cambio del gobierno de una forma abrupta que participó Prisa siempre ha estado del lado de ese socialismo rancio y casposo y de defensa de los nacionalistas y ha sido más que un grupo de comunicación un grupo mediático entre comillas armado para unos intereses siempre contrapuestos a los de España si a este señor si al señor Polanco y al señor Cebrián se hubiera acabado con ellos porque presuntamente habían cometido un delito se hubiera acabado el grupo Prisa y muchos de los problemas que tenemos actualmente en España pero aquí interviene el señor Garzón que yo creo que es presuntamente lógicamente interviene de una forma que le saca digamos de este embrollo porque hablan presuntamente o hay indicios de que hay un auténtico soborno y esto es ya palabras mayores porque si esta gente hubiera ido a la cárcel la historia de España sería muy diferente sin grupo Prisa el grupo Prisa que está en quiebra además o sea que es que tengamos en cuenta que está en quiebra y ha sido rescatado también por el gobierno del Partido Popular y ha sido rescatado también por la izquierda pero repito rescatar a Gómez del Iaño como jurista como juez que tiene la prueba repito puede tener la prueba de incriminación directa del señor Garzón pues amigos ahí tenemos seguiremos informando de esto porque esto es muy grave lo que hemos informado y si se demuestra que ese testigo que habla de que al señor Garzón le recibe un soborno pues yo creo que es un escándalo sin precedentes vamos a continuar y vamos a continuar hablando de por qué se cortó la señal del hormiguero cuando Juan del VAR opinaba sobre Pedro Sánchez atención ¿por qué se cortó la señal? ¿qué estaba diciendo Juan del VAR cuando estaba hablando de Pedro Sánchez y se cortó la señal? ¿qué es lo que pasó? tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Martín buenas noches don Luis ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estáis? don Luis ¿qué pasó? ¿qué está pasando en Antena 3 últimamente? por ejemplo nos ha contado el señor Centeno que directamente el señor Pablo Motos tuvo que llegar a un acuerdo con las preguntas con el señor Pedro Sánchez también se ha hablado de que el público de los miguero pues prácticamente era público afín al señor Pedro Sánchez hubo un control inaudito de los móviles a la entrada de la entrevista y ahora nos encontramos cuando el señor Del VAR iba a hablar sobre el Pedro Sánchez directamente se corta curiosamente el sonido y todo el mundo se pregunta ¿por qué? ¿qué está pasando en Antena 3 para que le hayan puesto a Pedro Sánchez la alfombra roja de repente? Así es y es que a todas estas circunstancias que ha señalado también yo sumaría ese control de accesos excesivo le faltó sacar los tanques o sea se contaron multitud de dispositivos que habían cortado los accesos a todas las calles aledañas al hormiguero y la cuestión es que yo personalmente creo como toda la audiencia que presenció ese hecho que estaban con el dedo en el gatillo pero no hay que olvidar que Juan del Val ya había apuntado a que la fecha de la convocatoria de las elecciones era en sí misma un fraude electoral pues basado en la fecha ¿no? le había acusado de pucharazo y esa pregunta salió en la entrevista hasta lo cual el presidente pues dijo pues que eran acusaciones muy graves etcétera ¿no? todo este todo este tipo de cosas pero bueno daría la impresión de que estaban con el dedo en el gatillo para mutearle y justo cuando Juan del Val estaba diciendo que la retórica del presidente era hacerse la víctima da la casualidad de que nos plantan un pantallazo de bizarra lo cual lo cual nos quedó sorprendidísimos eso es un mute o sea eso es un silenciamiento porque o sea que lo que está insinuando usted era lo siguiente que cuando iba a hablar Juan del Val como iba a hablar con Sánchez y no sabía exactamente si se iban a meter con él o con no directamente mutearon por si acaso yo estoy convencido de que fue un mute preventivo vamos a ver los medios técnicos de los migueros no son un chiste o sea yo puedo llegar a tener fallos técnicos invirtiendo una cantidad considerable en equipo pero bueno pues son fallos técnicos pues bueno pues porque las cosas suceden y nadie está exento pero bueno es que choca mucho que justo esta persona que justo ha levantado esta polémica y justo cuando se le pregunta e inicia ese camino de decir bueno yo soy la víctima etcétera pues vayan y le pongan y pongan un pantallazo sí estoy insinuando de que hombre yo creo que choca bastante y aparte de todo el condicionamiento que hay que nos hemos dado cuenta todos estos datos que ha dado el profesor Centeno son son realmente comprobables por todas las informaciones vertidas también parte de ellos al menos vertidas en en medios de comunicación es que incluso hemos podido llegar a acceder a las identidades de la gente que estaba en el plató entre los cuales se encontraban no solo militantes sino gente con cargos gente que va en listas etcétera con lo cual a mí me da la sensación de que el hormiguero si es verdad esas otras informaciones que también se han vertido en diferentes medios de comunicación que habrían tenido una llamada de atención en la casa para desconvocar a Vascal etcétera pues el hormiguero realmente decidiría poco como parte de la casa tendría poca independencia el hormiguero es un formato que está dedicado al entretenimiento es un formato que se aleja del debate político donde tienes que tener pluralidad donde tienes que tener una imparcialidad tienes que también saber meterle el dedo en el ojo al entrevistado etcétera es una cosa más de entretenimiento más liviana y bueno al trasladarse al otro formato que tiene todo el derecho del mundo pero claro ha habido una serie de condicionamientos que no son aplicables a este formato de debates entiendo y luego si vemos toda la adulteración por mucho que hayan intentado opacarlo pues creo que no están quedando bien además creo que es bastante importante reseñar dos cosas lo primero es que han dicho que en su reproductor online que es el reproductor de A3 Media que se refleja el fallo técnico pero que en breve lo subirán da la impresión de que están esperando a que pase el tiempo para subir la versión completa que dicen tener de la entrevista con lo cual pues bueno no sé el fallo técnico también se reproduce en su plataforma online y por lo visto no son capaces de subsanarlo y esto es una cosa que es bastante sospechosa y luego bueno pues tenemos que toda la hiperfinanciación que se ha dado a medios y demás por parte de este ejecutivo previo a la convocatoria de la campaña pues nos deja a todos pues más bien fríos con este tipo de cosas Don Luis recientemente usted ha tenido pues un rifirrafe directamente con una organización llamada TeoIR en la cual la criticaba por una actitud digamos muy incisiva a la hora de de actuar contra vos en el sentido de que pide que vos tenga una postura muy radical con respecto a un posible pacto con el Partido Popular en el gobierno que esa postura radical pues no solo sería no es buena ni para vos ni para el Partido Popular ni para España cuéntanos un poco lo que ese rifirrafe que ha tenido usted con esta organización Bueno realmente realmente sí que por mi parte ha habido una petición de explicaciones yo he realizado una serie de editoriales yo les he advertido pues en aras de cotejar la noticia y me he puesto en contacto con ellos siempre he defendido sus posicionamientos no porque sean ellos sino porque realmente coinciden con los míos soy probida soy liberal bueno todo el mundo más o menos pues conoce que me sigue pues conoce más o menos por donde voy pero claro yo me he encontrado con una campaña que al principio pues me ha chocó muchísimo y es que Actioir ha lanzado una campaña en la cual dice oiga vamos a exigirles a Partido Popular y Vox que realmente se comprometan a derogar todas las leyes que Pedro Sánchez ha implementado bueno vamos a ver eso en principio puede sonar bien pero claro si se analiza el fondo de cuestión de esto que es lo que ha estado sucediendo ahí bajo mi análisis bajo mi particular análisis yo lo que creo es que están intentando un blanqueo del Partido Popular esa es mi postura ¿por qué digo esto? bueno yo digo esto porque en el momento en el cual se entiende que Vox ha dicho por activo y por pasiva que su su intención es derogar las leyes que incluso lo han dicho tal cual tenemos las declaraciones de Iván Espinosa de los Monteros entre muchas de ellas tenemos que lo han sintetizado en su propio eslogan en el cual dicen que van a reconstruir todo lo que han destruido lo cual pues entra todo esto ahí entonces a mí me llamó mucho la atención decir bueno ¿por qué intentar equipararles? ¿por qué intentar dar a entender que eso es lo mismo? y sobre todo me sorprendió mucho el intentar contactar con ellos que tienen un departamento de prensa muy amable y siempre te dicen sí esto sí esto es por aquí esta es información por allá pero de repente de atenderme pues han cortado y no tengo forma de cotejar cuáles eran sus intenciones las cuales comuniqué expresamente para decir bueno que esto a qué obedece ante ese silencio yo pues no tengo más remedio que especular porque no tengo otra forma de hallar la información acerca de lo que ellos quieren decir y mi explicación que es mía y que no es extensible a nadie a no ser que ellos pues nos aclaren cuál era su verdadera intención con esto es bueno ellos han estado un periodo anterior con el partido popular muy cómodos ellos habían sido declarados y me parece bien hicieron mucho bien declara entidad de interés general y recibían pues las subvenciones propias pues para ejercer su labor de interés público y demás de utilidad pública perdón quizás ante el panorama electoral que ven pues bueno pues se deciden romper con Vox y pegarse al PP con una campaña con la cual intentan hacer fuerza utilizando a toda la gente que tienen detrás a mí no me parece bien y eso es lo que he estado diciendo pues ahí quedan ahí quedan sus declaraciones don Luis queda bastante claro pues don Luis recibo un fuerte abrazo un abrazo y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes vamos a hacer una recomendación a todas aquellas personas que tienen problemas de colesterol dicen que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos pues claramente una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicios físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la cohecima Q10 el extracto de cardomariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas o llamando en el 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es amigos nos vamos a la publicidad pero atención que venimos con imágenes de Francia con el conflicto que hay allí un conflicto ya semiarmado están asaltando las hordas revolucionarias están asaltando comisarías se están aprovisionando con armas macrón es incapaz de controlar esto más de 40.000 policías son incapaces de controlarlo 800 localidades han ardido esta noche 900 detenidos y los altercados son peores que los del 2005 los militares le han dicho a macrón que tomen una decisión contundente que se imponga porque la república y la democracia está en peligro esto no es un altercado cualquiera esto es un movimiento político que tiene unas bases sociales sobre todo que vienen de parte de una religión llamada Islán y sobre todo de una tercera generación de emigrantes que están claramente enfocados en derribar la república porque quieren un sistema islámico quieren un sistema totalmente totalitario pues como hay en determinadas zonas de los países de Maghreb o del Islán y claro los militares en su momento ya le dijeron al señor Macron que ojo que pusiera orden que pusiera orden porque Francia estaba al borde de una guerra civil vamos a verlo todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie le va a contar pues lo que está pasando en Francia hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol economics un programa en distrito tv donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para España y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en distrito tv todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y le voy a dar un adelanto le voy a poner a todos ustedes pues un vídeo de lo que está pasando en Francia vamos a poner ese ese vídeo porque amigos lo que está pasando en Francia es ya muy delicado dentro vídeo ahí lo tienes Francia está ardiendo literalmente más de 900 detenidos esta noche el país es un caos auténtico coches destrozados comisarías de policías destrozadas asaltadas han tomado armas eso es Francia amigos Francia está ahora mismo ahí lo ven ustedes como están saqueando tiendas grupos organizados ahí vemos sus sugritos de guerra más semejantes a los determinados animales que están en la selva y como utilizan directamente pues los artificiales para lanzar la policía miren ustedes ahí como están asaltando la policía la verdad que es increíble lo que está pasando en Francia está fuera de control y esto es consecuencia no es algo que pasa ahora sino consecuencia hace muchos años de políticas de buenismo de políticas donde verdaderamente se ha todo valía de leyes del menor igual es como la de España que son un desastre y solo generan delincuencias hay que decir que un tercio atención que un tercio de los detenidos y de los que están saliendo a la calle destrozando el país son menores y no se le puede hacer nada y todo con la excusa de un altercado de un señor que se saltó un control de policía y le lanzaron un tiro y murió bueno pues es el policía veremos si ha cometido un delito y para eso hay un estado de derecho no están estos mangutas los que tienen que decir que ley se aplica o no Francia es un estado de derecho es una república democrática y tiene sus normas para sancionar a ese policía pero amigos esto tiene muy mala pinta no sabemos cómo va a terminar porque lo que se haga se va a terminar en falso si no se toman medidas muy serias en Francia y atención que lo que pasa en Francia se puede extender por el resto de Europa tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Paz don Carlos buenas noches ¿cómo está usted? buenas noches un placer estar con vosotros una vez más ayer ayer estuvimos Carlos estuvo aquí precisamente usted en el mundo al rojo y ya dimos un adelanto pero claro ayer por la noche que ya nos decía el señor perdiguero que la situación era muy grave pero no era tan grave como lo que ha pasado esta noche toma de comisarías han sustraído armas ataques a policía 900 detenidos de esos 900 detenidos un tercio menores que no le va a pasar nada media Francia en llamas la otra media saqueada esto huele a conflicto social incluso a guerra civil si el señor Macron no utiliza toda 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 la fuerza posible ya que hay que decir que el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado por medio de su fuerza de seguridad y su ejército Absolutamente esto ya no son incidentes esto ya es un estado de caos que puede ser equiparable a la confrontación civil esta confrontación civil está siendo posible por la infraestructura y la cobertura que les ha permitido también grupos antifascistas a gentes venidas de fuera gentes extraeuropeas muy concretas que pertenecen al ámbito geográfico y cultural del Magreb y esto se viene anunciando desde hace muchos años el buenismo esa corrección política no ha querido ver que esto podía suceder se ha advertido muchísimas veces y lo que me temo mucho es que aunque haya zonas de Francia ya perdidas pase lo que pase y aunque se vuelva a instaurar el orden y la ley esto volverá a suceder porque el trasfondo de la problemática que está sucediendo es el resultado de una política inconsciente con respecto a la inmigración aquí se ha querido integrar agentes que no se les ha preguntado si se querían integrar agentes que son difícil o acaso imposible su integración y el resultado es este dos tercios de la ciudad de Marsella perdidas ya en donde el estado no existe barrios de París donde no existe el estado de Lyon de Estrasburgo de Nancy esto es un estado de preguerra que ya advirtieron politólogos de la altura de Jorge Bestringe y algunos mucho más humildes como puede ser mi persona hay consecuencias y motivos por los cuales esto ha sucedido y aunque insisto aunque se pudiera policialmente reprimir va a volver a suceder indefectiblemente porque esto es el resultado de un fracaso de las políticas de integración es lo que siempre sucede con las segundas terceras generaciones de ámbitos culturales que no son el suyo y por un complejo de culpabilidad de las élites rectoras europeas que nos intenten inculcar que nosotros tenemos alguna responsabilidad para estos grupos de gentes que deciden las élites rectoras europeas en que tienen que venir este es el resultado de todo eso y don Carlos en su opinión ¿qué medidas habría que tomar para pues que esto no fuera más que tendría si esto fuera Macron ¿qué medidas tomaría? pues de momento solucionarlo por medio de la policía y del ejército ¿les plegaría usted el ejército? sí por supuesto y en Europa esto sucede cuando hay algún motivo grave del arma de urgencia nacional se saca el ejército aquí en España suena muy feo sacarlo pero para eso está el ejército por supuesto pero a lo que hay que ir a solucionar es no el cortoplacismo sino de aquí a 5, 10, 15 años y desde luego esto implicaría volver a crear toda una serie de políticas de inmigración solucionar lo que ya tienen dentro y prevenir lo que les puede venir más de fuera me temo muy mucho que esto no va a suceder esta segunda parte que lo van a aplacar policialmente que lo van a solucionar de manera cosmética pero que esto se va a volver va a volver a ocurrir en Francia dentro de 3, 4, 5 años y a lo mejor la segunda vez no tiene solución pues don Carlos Paz muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y como siempre un fuerte abrazo un fuerte abrazo buenas noches buenas noches amigos lo ha dicho muy claro y es verdad esto es una bomba de relojería y está haciendo tiktok y Macron no tiene ni el valor ni la intención de apagar esta bomba señor Dalmau bueno aquí tenemos varios problemas muy graves el hecho de los sucesos lo estamos viendo como detrás de una noche ayer había 800 detenidos ya no sé cuál será la cifra de hoy evidentemente mucho más tenemos un problema en las calles y tenemos la violencia que hay que oponer a la fuerza como muy bien ha dicho don Jesús Ángel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que son los garantes de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos hay que oponer la fuerza a la violencia repito hay que acabar con ello hay que desplegar directamente las cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y si es necesario el ejército por no dar puntada sin hilo repito que hay constituciones como la de los Estados Unidos donde explica que en su segunda enmienda se puede directamente o bien a través de las milicias nacionales o bien a través de la Guardia Nacional desplegarse en casos como hemos visto en casos con origen étnicos y con problemas sociales que han podido ocurrir y eso lo hemos visto repetidas veces en Estados Unidos y en otros países esto es inmediato pero yo la reflexión que hago es que Macron que era el líder del partido Renacimiento que era el que venía a dar estructura y el que venía a dar equilibrio entre las fuerzas de izquierda y las fuerzas de derecha o sea entre la izquierda más radical como bien ha dicho la cohesión social y una fuerza de paz como puede ser Marine Le Pen perdón Marine Le Pen pues venía a enseñarnos a decirnos cuál era el equilibrio perfecto y le ha estallado esto en las narices con lo cual su partido que no deja de ser un partido que se autodefine como social liberal o sea un socialista como los que tenemos aquí en España y por analogía esos sucesos que tenemos en Francia pueden pasar en España en Lavapiés o en cualquier otro barrio marginal de cualquier otra ciudad léase Valencia léase el Raval léase donde sea con un partido socialista en el gobierno va a tener el mismo resultado que tenemos en Francia que se van a hacer dueños de las calles van a quemar las comisarías van a quemar los establecimientos y van a quemar todo cuanto ellos pillen por en medio repito el fracaso de las políticas de arraigo y las políticas de intentar conciliar directamente a gente que no son autóctonos ni que tienen arraigo porque en España tenemos un arraigo precisamente con la gente que vive en Sudamérica o la gente que muy bien vive con nosotros porque son hermanos nuestros como son muchos sudamericanos con nuestra población autóctona porque si es cierto que si ese arraigo cultural ese arraigo social y económico cuando ellos mismos repetidamente nos dicen y nos enseñan como no son capaces ni la primera ni la segunda ni la tercera generación directamente de integrarse con las leyes con la sociedad y con la economía de un país que les ha recogido con las manos el fracaso de las políticas de la agenda 2030 y 2050 el fracaso de la izquierda con las políticas de brazos abiertos y el fracaso de la izquierda repetidamente y de los partidos socialistas como es el social liberal de Macron que le ha estallado en las manos de una política de verdad de una política social y de una política de brazos abiertos de intervenir directamente dando acogida a los que podamos darles trabajo e integración en el país para que respeten las leyes para que respeten las cuestiones autóctonas que no son nada más que otra cosa que la seguridad que la economía y que la defensa de una patria que les acoge como en este caso puede ser España hay una cosa que está clara además la ha dicho el señor Paz además la ha dicho tan clara que se puede decir más alta pero nunca mejor más de una forma tan clarividente es decir esto es el fruto de un trabajo mal hecho don Jesús y esto viene de antaño no viene de ahora esto viene de antemano es decir ustedes me podrían decir cuántos franceses viven en París exacto cuántos franceses y en qué distrito claro es decir lo que aquí se suele llamar haga todo lo que ha nacido en Madrid es decir porque ha nacido y tiene su generación tanto sus abuelos sus ascendientes lo tienen cuántos franceses viven en París usted se llevaría las manos a la cabeza si realmente ve y sobre todo desde qué origen tienen todos son del norte de África todos del norte de África los que no son argelinos son marroquís los que no son y qué pasa que cuando tú dejas la puerta abierta como decía don Fernando dejas la puerta abierta a decir al buenismo social es decir por ser un partido falso digo falso progresista socialista y liberal que es una cosa aberrante para muchas cosas en esto ese es el fruto que ellos han obtenido después de varias generaciones y qué es lo que choca ahí don Jesús más que la cultura y la religión que no tiene absolutamente un huevo o una castaña es decir y lo que no puede ser es convivir culturas distintas en un mismo en una misma ciudad porque lo que conlleva es a formarse de dos lo que pasa en Bélgica lo que pasa en tantos sitios y de ahí echarle de todo los pero es el es el fruto don Jesús de un trabajo mal hecho de un trabajo mal hecho precisamente por un gobierno que se sutil da en los beneficios y en el beneficio general social para mire usted no es decir el partido aquí en España el partido Vox lo decía y Santiago es una de las cosas más claras que tiene en su programa es decir mire usted la inmigración sí controlada y la persona que quiera venir a España y realmente integrarse aunque tenga otro tipo de cultura aunque tenga otro tipo de religión sí por supuesto para bien todo lo que usted quiera pero a mí lo de abrir la puerta usted abre la puerta cualquiera a su casa ¿a que no? el señor Macron abre el palacio donde él vive a cualquiera para entrar en LIS ¿a que no? bueno pues haga usted lo mismo es decir controle eso pero eso ya no se hacía de antes es decir no es un mal de ahora es decir esto que usted está contando esta noticia es de rabiosa actualidad pero no viene de ahora viene de antes y el problema está que es un país vecino un país vecino que muchísimas de las cosas que nosotros tenemos que a ellos les pasan nos puede pasar en cualquier momento lo decía don Fernando es decir es que está a punto de estallar usted mire el gueto digo no gueto con perdón la expresión es decir pero lo que hay en Lavapiés o lo que hay en La Raval o lo que hay en Sabadell o lo que hay en cualquier ciudad en España en el Cabañal en las propias escuelas es decir que se garantiza muchísimo más es decir el bienestar de una persona inmigrante o una persona que viene que no tiene todas las condiciones y que encima no respeta termino ya y encima que no respeta ni la propia cultura ni la propia identidad española es lamentable y lo que cuando ponga usted cuando vea usted las barbas del vecino bueno su las tuyas como contraposición y muy rápido apoyar las políticas de Salvini de Meloni y de Víctor Orban directamente se me ha olvidado decirlo efectivamente porque son las que defienden los derechos y libertades fundamentales de los autóctonos y de los que acogemos directamente e integramos dentro de nuestras naciones pues amigos vamos a recomendar a nuestro querido presidente Macron le vamos a recomendar coracelantios sobre todo porque estos disgustos va a hacer que esa carita de ángel que tiene pues le salgan arrugas dicen que las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacelantios de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la atropolastina o el ácido y el unórico gracias a su completa composición un sobre al día de colacelantios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confíe en colacelantios mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es colacelantios para el señor Macron y ahora amigos vamos a saber la opinión de todos ustedes y para ello vamos a conectar con nuestra querida Ainhoa Martínez adelante Ainhoa Buenas noches Jesús hoy te voy a leer estos comentarios que me han llamado especialmente la atención como este David que dice vaya vergüenza el nivel político que tenemos en España y más después de lo que ha hecho María Guardiola con Vox Marga nos dice entre estos políticos tiene que haber más comunicación y no tanta rivalidad hay que mirar más por el bien de España Jorge nos dice está más que claro que Pedro Sánchez es un títere en manos de Mohamed igual que en manos de los etarras y de los independentistas y por último Carlota nos dice hay que ir a votar presencialmente y por el bien de España y el futuro de los españoles ¿qué opinas Jesús de esto que nos cuentan nuestros espectadores? pues es verdad que es un títere el señor Sánchez ha sido un títere de Bildu y ha sido un títere de Marruecos y el lema de que te vote Chapote hay que asumirle el lema también el lema de que te vote Mohamed porque ya lo hemos dicho señor Dalmau que le vote Chapote y que le vote Mohamed pero la verdad que la situación que estamos viviendo en estos instantes es una situación un poco atípica hoy en el programa de hoy hemos sacado muchas conclusiones sobre todo de que Sánchez por un lado está desviando la atención pero por otro está actuando como coge el señor Marlaska aquel que acaba con los pucherazos lo quita en el medio lo destituye vemos como puede haber muchísimo voto por correo y ya se sabe que en Madrid la mayor parte de voto por correo va a ser de gente de centro derecha y se puede quedar en el limbo si vamos sumando todas estas cosas seguramente y eso lo vamos determinando en pequeñas provincias sobre todo en pequeñas provincias que son donde se donde es la batalla pero la gente que gana esas pequeñas provincias gana las elecciones digamos que ahora mismo la batalla está muy igualada por un lado con las supuestas trampas que quiere hacer Sánchez y sobre todo con la inocencia que tiene el centro derecha es evidente todo lo que estamos viendo son pruebas de lo que está pasando pero en definitiva para mí lo que estamos viendo es la decadencia del mundo moderno vamos a un mundo moderno que está en plena decadencia y que lo que estamos asistiendo es al postmodernismo que muy bien defendía mi querido Fernando Sánchez Dragó el cual nos estará viendo desde arriba y dándonos la razón y por acabar decir lo que decía Rafael García Serrano autor como no puede ser de La Fiel Infantería Toros de Iberia o La Gran Esperanza me cago en la verdad roja porque no es nada más que un producto cuidado del laboratorio muy rápido es lamentable pero es como todo cuando oyes campanas y se oyen desde hace tiempo sabes lo que va a venir después es decir cuando en los pueblos se avisaba muerto como se avisaba no había whatsapp no había televisión a través de las campanas del campanario estamos avisando de lo que puede pasar no no absolutamente y usted lo está haciendo en su programa que afortunadamente lo ve mucha gente y por lo menos podemos decir con libertad de expresión absoluta lo que estos humildes piensan pero no deja de ser una verdad no deja de ser verdad eso que usted esas axiomas que usted ha dicho que son reales es decir que señor Marlaska se ha cargado a la persona que controla realmente si esa función que además que es un derecho fundamental o sea que no deja de ser un derecho que tiene que ser absorbido y absolutamente vigilado continuamente pues eso los derechos y los principios si no le gustan yo le pongo otros y eso viene directamente de Mordor Moncloa pues don Fernando y don Fernando muchísimas gracias por haber estado aquí lo bueno abunda y amigos muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí en el Mundo al Rojo los vemos el próximo lunes y el domingo pues ya saben a las 10 con don Luis del Pino recordarles que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria hasta el lunes un hombre a la Madreste entonces y que Dios bendiga sukelos a la Madreta y que Dios bendiga